Viernes 22 de septiembre de 1989, celebrando el 56 aniversario de la lucha libre en México y en donde más que en la majestuosa Arena México. Un detalle curioso que encontré es el hecho de que se anunciaba en duelo directo de máscara contra máscara entre Tierra, Viento y Fuego y Atlantis, pero en la cartelera se anunciaba que caería una máscara y dos cabelleras, pues se programaban Tierra, Viento y Fuego, Masacre y MS-1 contra Atlantis, Faraón y el satánico, pero al final quedó como todos ya conocemos, tomándose la foto del recuerdo, tanto los técnicos como los rudos con Chavo Luterot y Verónica I, después de esto los rudos se lanzaron con furia sobre los consentidos y eso que aún no se anunciaban, la afición respondió con una gran entrada en el coso de la doctores, con el anhelo de ver un buen espectáculo y claro ver ganar a sus favoritos, un verdadero suplicio fue para los técnicos la primera caída, traídos de Pilar a poste y ante la nula reacción, satánico es vencido con una especie de quebradora pues se lastimó espalda y brazos y MS-1 con el sello de la casa vence a Atlantis con una tremenda plancha desde la tercera cuerda, para la segunda caída la tónica parecía ser la misma, pero una valiente reacción del satánico hizo ilusionar a la fanaticada, contrarrestando los embates de los malosos, las acciones se invertían y ahora eran los técnicos quienes hacían ver su suerte a los rudos, para esta etapa la lona del ring sagrado de la arena México se teñía de sangre, al morder los rudos la frente del satánico lo que enfurece y embalentona a Daniel López quien rinde a tierra viento y fuego con un precioso nudo, mientras Atlantis se lleva a MS-1 con un sensacional lance y toque de espaldas, llega la tercera caída en donde Pablo Fuentes y Daniel López estaban bañados en sangre, enardeciendo el ánimo de los aficionados, quienes obvio querían ver más sangre y fueron complacidos por Atlantis quien mordía y sangraba a tierra viento y fuego, los castigos se suceden uno tras otro, pero nadie se rendía y aparecieron los lances hacia afuera del ring de parte de Atlantis contra tierra viento y fuego y un tremendo sentón hacia afuera del ring del satánico sobre MS-1, pero en un momento dado Atlantis se lanza de nuevo hacia afuera del ring sobre MS-1 quien era detenido por el satánico, pero este se quita y Atlantis se proyecta sobre su compañero, lo que auguraba una mala noche para los técnicos, siguen las emociones, los castigos y llaves de rendición, satánico sorprende a MS-1 con un paquete total y lo rinde, tierra viento y fuego a punto estuvo de rendirse con una de a caballo aplicada por Atlantis, pero al final Atlantis se lo lleva con una huracarrana para así apuntarse la victoria ante la euforia contenida del público, la apuesta se paga y tierra viento y fuego es despojado de su capucha dando a conocer a Alfonso Lira Román originario de ciudad Altamira Guerrero y con ocho años como enmascarado, mención especial merece y con justa razón tierra viento y fuego quien en ningún momento desentonó aún a pesar de no tener tanto tiempo en lugares estelares en comparación con los otros tres gladiadores incursionando y viajando al país del sol naciente, acto seguido Pablo Fuentes Reina MS-1 es rapado en el centro del ring del arena méxico, se le notaba cabizbajo y desconcertado, sin duda un evento sensacional y lleno de emociones que no defraudó a quienes pagaron un boleto para ver este encuentro, muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima, hasta luego.